Fuerte viento aquí, estamos en Ica, el viento es pero, miren ahí, demasiado, y para mí que yo quiero prender, imagínense. ¿Cómo están mis amigos? ¿Qué tal? Les saluda Tablita Fishing, me encuentro aquí en Ica, que ya saben, voy a practicar, voy a aprender a usar la caña, ahora les voy a decir el modelo, el modelo de señuelo que estoy usando, pero antes, quiero agradecer al Hotel Real Hotel I, que bueno, el día de ayer, llegamos aquí a Ica, nos han abierto las puertas, así que mis amigos, Real Hotel I. Bien mis amigos, miren, les muestro un poco de lo que es, estoy usando esta caña de la marca Okuma, la verdad no sé mucho de caña, la estoy aprendiendo recién, pero es una Okuma Altera, estoy usando el carrete MGX, y el señuelo MGX Cambray. Voy a practicar, mis amigos, en esta playa, voy a ver qué tal me va, ojalá me vaya bien. Sí, mis amigos, voy a practicar y espero me acompañen hasta el final de este video. Esta caña Okuma Altera, me enseñó mi amigo Leo Buendía, de la tienda Pesca Feliz, así que mis amigos, yo voy a dejar en la descripción de este video, la página de Leo Buendía, Si ustedes quieren que sean, a quien te extraña, o aprender algunos tips, se los recomiendo, Leo Buendía, la tienda Pesca Feliz. Mis amigos, después de decir un par de tips, voy a iniciar el lance, a ver, ojalá tenga buen lance, a ver, es así, me dijo, de costadito, y... ¡Uy, está buena esa! ¡Ujú! ¡Buena! Aquí está, el dedo poco a poco. El viento se lo lleva para allá. No sé, pero se aquí no jaloca ya. Ahora ha sido un alga. Seguro. A ver, una más. Sueltas. Calculas. Y... Atrás de la hora. ¡Vamos! Ahí. Bien, mis amigos, miren, les muestro, ya armé esta cañita, no sé si estará bien, pero yo la he puesto así. Ahí se puede ver en el video. Miren ahí. Me dijeron que va un clip, aquí, pero, bueno, no tenía, y lo puse así. Vamos a ver. Ya he estado practicando los lances, y por aquí, ya estoy aprendiendo. Ya estoy aprendiendo a lanzar. Así que no es nada de otro mundo, mis amigos, si ustedes también quieren iniciar en este tema. Ahí está, ve. Ahí está. Cojan ahí. Cuando van a lanzar, recién suelten la manijita esta. Ya solté la manijita. Se acerco. Se acerco un poco más. Y... Tiramos. Miren ahí a donde llega. Ahí va. Una, dos, tres. Se ve. Uh, 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 uh. Se ve bueno. Agachamos la... Bueno, así me dijeron que agache y que empiece a traerlo. Pensé que era más complicado, pero no. El tema de pescar con caña es perseverancia, nada más. Bastante perseverancia. Estar preparado para cualquier pique del pescado. Puede ser la corvina o puede ser el helado. Tiene algas también esta playa. Ve a ver. Algas tiene. Sargazo. Tiene sargazo esta playa. Ya está. Una vez más. Seguir y seguir intentando. De eso se trata. Fuerte viento aquí. Estamos en Ica. El viento es, pero... Miren ahí. Demasiado. Y para mí, que yo quiero aprender. Imagínense. Aún se hace más complicado. Una buena experiencia. Nunca había pescado con caña. Es muy bonito la experiencia con caña. A ver. Vamos a entrar. Entramos. Vamos ¡Qué buen lance! ¡Vamos Corbinita! Demuestranme que todo es posible